Al entrar, sentí a estar en tu presencia Bien lo sé, que es tu amor, abunda aquí Si yo sé, que Dios mora en este santo templo Este sitio, templo santo, santo es Este sitio, santo es Si yo sé, que ángeles rodeando está Su gran nombre, a Dios alabar Si este sitio, templo santo, santo es Al entrar, sentimos que está en su presencia Bien sabemos, que Cristo vive, vive aquí Si yo sé, que Dios mora en este santo templo Este sitio, templo santo, santo es Esta iglesia, santo es Si yo sé, que ángeles rodeando está Su grande nombre, a Dios alabar Su grande nombre, a Dios alabar Tu gran nombre, a Dios alabar Si yo sé, que ángeles rodeando está Si lo siento, tú lo sientes Si lo siento, tú lo sientes Si lo sentimos, tú lo sientes Si lo sentimos, tú lo sientes cićé mi vida, primero tenéis Este sitio, templo siente Está tocando es